Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda, deja like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, falta muy poquito para el próximo partido de liga, que es el domingo contra el Mallorca, allí en Mallorca, a las 12 de la tarde, por cierto, un horario, bueno, complicado de ver, pero bueno, es así, es lo que ha tocado, sabemos que, bueno, el Madrid, Vinicius, en este caso, se lleva mal con Rayo Machado, que juegan en ese equipo, y veremos si es un partido polémico, caliente, con estos dos jugadores, allí en Mallorca puede ser, pero es que encima, Dazón, Twitch, el canal de Twitch de Dazón, está ya empezando a calentar el partido, porque a ello le da la gana, sobre todo Sergio Quirante, que es un metemierda de Vinicius, constantemente, y ha vuelto a meter esa mierda, preguntando a Rayo, justamente Rayo, que se lleva mal con Vinicius, preguntándole un poco sobre Vinicius, y Rayo, que no es muy listo, pues ha dicho esto, si el día de mañana tengo que ponerle, de ejemplo, a mis hijos, a algún jugador, a lo mejor pondría a Modric o a Benzema, pero nunca le pondría a él, empezó un poco a, eso, a meter porquería de Vinicius, cuando no tocaba, le preguntaron, este tampoco es muy listo, repito, empezó a meter esta, esta porquería a dos días del partido, que es un partido que vas a calentar sin necesidad, luego encima, llamarás a Vinicius malo, o que es el malo, cuando estás metiendo tú la mierda, estás calentando el partido, porque a ti te da la gana, el Twitch, o el Sergio Quirante, mejor dicho, te puede preguntar, pero tú tampoco hace falta que respondas, que ya sabemos cómo funciona Sergio Quirante, que es una persona que intenta dañar y calentar el ambiente con Vinicius, así que bueno, esperemos que ese partido no pase nada, que Vinicius esté tranquilo, que ganemos como sea, y ya está, pero por favor, estas cosas, me dan bastante asco.